La madre de Cristiano Ronaldo da la cara por su hijo, ella no fue al hotel para jugar a las cartas. Dolores Aveiro asegura que su hijo no es culpable de la supuesta violación por la que está acusado. Si algo destaca de Dolores Aveiro es el cariño y apoyo que siempre ha mostrado a su hijo. El éxito que ha tenido Cristiano Ronaldo ha cambiado por completo el estilo de vida de una familia que era muy humilde. Es por eso que no es raro que la portuguesa saque las uñas por su retoño cuando las críticas se vuelcan sobre él. Ha sido en la presentación de su nuevo proyecto profesional, una línea de vinos y aceites gourmet, donde Dolores Aveiro se ha pronunciado sobre uno de los asuntos que más daño están haciendo en la imagen del futbolista. La presunta violación de una mujer en Las Vegas. Tengo confianza en mi hijo en cuanto a lo que sucedió. Cuando ella fue allí no fue para jugar a las cartas. Era para hacer algo, declara Dolores Aveiro. Cristiano Ronaldo lo niega todo. Por otro lado, la supuesta víctima, Catherine Mayorga, sostiene que la estrella de la Juventus la forzó y que los hechos ocurrieron en junio de 2009 en el PAMS Hotel y Casino de Las Vegas. Allí, CR7 y sus amigos invitaron a varias mujeres a subir al ático que tenían alquilado en ese establecimiento. Según Mayorga, Cristiano Ronaldo le pidió sexo oral y después la violó en la habitación. El futbolista niega rotundamente todas las acusaciones que Mayorga ha emprendido contra él. Acaba de celebrar su 34 cumpleaños, y empieza el año de manera complicada. Ya que tendrá que hacer frente a sus problemas con la justicia. También se le suma la reciente pérdida del padre de su pareja, Georgina Radríguez, que les tiene completamente desolados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!